muy buenas todos que dice la banda bienvenidos a un nuevo tutorial de arc en este caso vamos a hablar del mercado estamos por supuesto como corresponde en el server alfa kings el server que cada día me gusta más con la comunidad y atentos que este tutorial les va a servir para entender cómo utilizar el mercado para poder hacer algo de dinerito porque este sábado si sábado perdón domingo este domingo creo que es 12 si domingo 12 de junio se va a hacer la primer subasta de acá del server alfa kings se va a hacer acá en el mapa de valgueros y atentos porque hay dinos muy pero muy copados ya se los aviso bien andaba recién el amigo ramito por acá decorando la casa de hecho cambiamos la entrada de hecho la cambio el regalo no hizo un carajo pero bueno el cambio de la entrada es una entrada un poquito más bonita que básicamente es uno de los principales trabajos de ramito además de matar giga es hacer bases espectaculares que esto en realidad prácticamente lo armó todo él salvo por el invernadero que lo hice yo pero pero bueno ese es nuestro constructor estrella así que vamos a ir al mercado vamos yo voy a mostrar en este caso lo que es el mercado de valgueros así que ahora se los muestro exactamente en el mapa como para que lo vean dónde están pero cualquiera tanto mercado de valgueros o ragnarok es exactamente lo mismo el de rango eso es un poco más chiquito el del valgueros es un pedazo de ese de marcas un señor marco me hace esta ramita está comprando están en la mesa de las decoraciones ya está comprando de colaciones para la casa muy bien bien el mercado de todas formas en la server en la página del server de alfa kings y en la página de alfa kings oficial van a encontrar la posición de los dos marcados tanto el de valgueros como el de ragnarok si están viendo la marca donde está ubicado el mercado así que vamos a empezar con las mesas de venta y compra de ítems y de cosas comunes bueno tenemos las mesas de recursos esta es por ejemplo la mesa para comprar o que ahora claramente el cartelito te dice comprar está la mesa para comprar recursos está la mesa para vender recursos por acá tenemos una para comprar lo que es carne acá para vender lo que es carne para comprar lo que es frutas vallas y 10 y tipo de cosas y para vender después arriba tenemos otras que son las las de compra y venta de huevos ojo que estos huevos no son huevos fertilizados son solamente huevos normales te pueden llegar a necesar por ejemplo el otro día que mostré como tener digamos el equipo de crianza inicial el hatchery te pide 20 huevos perfectamente puedes venir acá y comprarte los 20 huevos y listo estas tablas lo que indican es el precio del ítem por ejemplo para comprar si vos querés un huevo de kirku este cari kairuku un huevo de kairuku no sé qué carajos era pero bueno si quieres un huevo eso te salen 9 glory coins lo mismo para la venta pero por ejemplo yo me traje para vender unos huevos de rex siguiendo unos huevos de tecno rex acabas y lo buscas en el mercado en la planilla está bueno creo que el huevo de tecno rex no figura en la lista de precio pero por ejemplo vamos a agarrar el de rex que si figura de hecho creo que el de tecno rex en realidad se vende a exactamente el mismo precio que el de rex me parece pero bueno ponerle que tenemos juegos de rex 13 glory coin cada uno pero ojo que a esto hay que descontarle la demanda si nos venimos acá y buscamos por ejemplo yo en este caso tengo de tecno rex así que buscamos vamos a buscar rex directamente está bien tenemos el de text no rex si cualquiera de los dos los compra por 13 glory coins si cualquiera de los dos uno por tres siglos y coins pero guarda porque este por ejemplo el de rex común tiene npc demanda menos 65 que quiere decir que se estuvo vendiendo muchos juegos de rex nadie compró huevos de rex entonces la demanda baja mucho esta demanda con el tiempo sube sí pero si todo el mundo sigue vendiendo huevos de rex por ejemplo esta demanda baja cada vez más y en lugar de por uno pagarte 13 glory coins te van a pagar por ahí por uno dos o tres glory coin porque la demanda o sea la tiene muy poca demanda menos en ti cinco es muy poca demanda este en este caso por ejemplo tiene uno te pagan tres siglos y la del npc demand vale 32 así que lo que vamos a hacer es vender uno para ver cuánto nos lo pagan si lo vendemos bien vamos a ver cuánto glory nos dio nos dio tres y creo que perfecto porque la demanda dentro de todo está alta si la demanda está muy alta si mire vamos a ver pero vamos a ver rex directamente ahí está ahí bueno está en 31 yo ahora voy a vender estos 20 vamos a ver qué pasa con la demanda vendemos la demanda se mantiene en 31 si yo me traigo no sé me cargo el gas back que tengo y me traigo los 800 huevos de rex de tecno rex que tengo almacenados y los vendo todos ahí se actualizó fíjate cómo cayó la demanda en 11 entonces si yo sigo vendiendo huevos de rex yo o cualquier otro jugador del server va a caer la demanda y entonces los huevos se van a empezar a pagar menos que es lo que pasa hoy en día con los de rex si los de rex ahora traigo y vendo uno seguramente me van a dar muy poquito en lugar de tres y me van a dar muchísimo menos vamos a hacer la prueba como para poder hacer la comparación y ya lo tienen en cuenta esto me lo llevo y de paso vamos a ir a la base porque me voy a traer algo para vender en las mesas que ahora también se la voy a explicar las mesas en el server de alfa 15 se compran únicamente en valgueros en ragnaros no están estas mesas se compran acá las mesas de venta son vamos a bajar acá estas tenés la que es la de un player común o sea la mesa de toda la vida y después tenés esta que es la cole esta es la que se enfría o sea la que necesita la que a que éste le puedes poner al criopo o le puedes poner cosas que se pudren como no sé pastelitos especiales carne ese tipo de cosas a la venta obviamente no vas a poner a la venta carne para jugadores porque nadie te va a comprar carne la carne si lo necesitaba bueno se puede comprar las mesas de abajo por gloria y listo entonces acá te compras la mesa es barata ciento y pico de gloria y lo juntas enseguida la mesa para vender a los otros usuarios que ahora les voy a explicar esa mesa vamos a hacer la prueba vamos a tirar el teleport a la base vamos a hacer la prueba de vender ahora un huevo de rex ahí anda ramito chiflando mira vamos a hacer la prueba de vender un huevo de rex que anda con demanda baja y ya me llevo un par de ítems para vender si por ejemplo me voy a llevar un rifle para vender y no es llevar que más le puede llegar a servir a alguien bueno esta pistola está mira tiene un lindo daño 252 por ciento de año alguien le puede venir muy bien esa pistolita así que vamos a ponerle a la venta vamos a agarrar de acá un huevo de rex creo que eran estos sí señor me voy a llevar solo uno voy a vender solo uno si perfecto tengo la pistola y eso bien vamos a tirar el teleport vamos a volver al mercado ahí va muy bien tarda en cargar el mercado porque tiene un montón de estructuras así que y más cuando te transporte así de golpe es como que tarda en cargar pero el mercado este de valgueros a mí la verdad que me encantó he jugado en varios servidores pero este mercado me encantó no sé quién fue el que lo diseñó pero felicitaciones está buenísimo bien esto tarda un rostrito en actualizarse pero ya les digo acá se pueden guiar por el precio pero siempre fíjense la demanda del item que quieren vender antes de venderlo en este caso vamos a volver a comprobar este sigue en menos 65 este sigue en 11 bien vamos hablando del huevo de rex a ver cuánto nos dan 4 glory coin o sea en lugar de pagarnos 30 tiene tan poca demanda que me van a dar únicamente 4 glory coin por eso te sale el cartel de aviso el que dice el cartelito te dice che mirá que estás vendiendo un item que no nos interesa entonces te vamos a pagar dos mangos bueno en lugar de 13 me pagaron 4 entonces si vos seguís vendiendo o si cualquier jugador sigue vendiendo baja muchísimo la demanda y después se hace que ese item básicamente no se pague un choto por ese item entonces ahora si nos vamos a ir a la mesa la mesa se coloca como cualquier mueble no necesitas energía o sea no necesitas ponerle baterías a la mesa común a la mesa collet o sea la a la que se enfría si tienes que ponerle baterías que las baterías los vamos a ver que más baterías lo vamos a ver en un próximo tutorial donde voy a hablar de cómo cargarlas también porque es un cachenga aparte les cuento bien esta es nuestra mesa hay un montón de mesas si ustedes ya lo saben si venís acá y le das a la e ves lo que tiene bueno elegí lo que querés y lo podés comprar así de simple nuestra mesa este en este caso es nuestra mesa se puede ver como cualquier mueble acá en el mercado tienen permiso para poner la mesa donde quieran siempre y cuando respeten su espacio o sea por ejemplo yo ahora me agarré este espacio para mí bueno entre estas dos paredes yo puedo poner más mesas si quiero no puede venir otro jugador y poner mesas porque este es mi espacio eso es lo único que hay que respetar nada más entonces en la mesa tenemos varias opciones tenemos el customer inventory que es básicamente lo mismo que acceder con la e acá vemos lo que está a la venta si quieren vender dinos yo puse a la venta un par de dinos porque básicamente un tila porque por ahí alguien no la necesita y no puede esperar la subasta y un mec porque simplemente lo hice y yo la verdad que no lo uso así que lo puse a la venta pero bueno yo les aconsejo que si tienen buenos animales para vender los aprovechen para la subasta porque en la subasta van a poder sacar mucho más dinero que vendiendo los de esta forma pero todas formas si quieren vender un animal por acá pónganle como nombre el precio al que lo van a vender porque no no muestra no se muestra el precio en las un glory coin de nombre a un a un dinos que lo venden a mil esas cosas no se hacen si porque aparte obviamente eso salta y va a haber un castigo seguramente así que si le ponen de nombre 300 de euro con 300 a la venta el resto de los ítems y te dice ahí el precio y todo bien entonces vamos a poner a poner a la venta las pistolitas para poner a la venta las cosas bueno tenemos para cambiar el texto del holograma acá para levantar la mesa para renombrar la que renombrar no tiene sentido la verdad y acá entramos en our inventory este es como el inventario nuestro a este inventario yo puedo dejar tranquilamente cualquier cosa acá si por ejemplo dejo la pistola y este rifle lo voy a cerrar no le puse presión y nada y voy a abrir en la mesa como si fuese un usuario cualquiera fíjate que no está si ese inventario es únicamente nuestro lo vemos únicamente nosotros o sea los dueños de la mesa entonces vamos a venir de nuevo a un der inventory tengan en cuenta que siempre tienen que tener glories encima cuando van a crear un contrato cuando van a poner a la venta algo porque si no tienen glory no lo pueden vender si necesitan el crear el contrato te sale un glory entonces por ejemplo esta pistolita voy a venderlo entonces le pongo crear contrato me pide el precio lo voy a poner en 30 glories si lo vamos a poner barta cantidad uno solo y esto es bueno que crea automático o sea si vos tenés más ítem de estos te crea este mismo modelo sea 30 de precio para uno solo 30 glories para uno solo en todos los ítems que vos tengas acá yo no lo hago yo lo pongo siempre a mano bien entonces este ya está a la venta si ahí me dice el ítem a 1 por 30 glories puedo cancelar el contrato cancelar perdón este contrato que tengo seleccionado yo acá o cancelar todos si cancelo todos por más que no me muestra los otros me va a tirar todos los ítems que yo tengo a la venta acá y los voy a tener que poner a la venta de nuevo entonces vamos a hacer lo mismo con este por ejemplo un rifle muy lindo para tameo 241 de daño es un rifle muy lindo para tameo creamos contrato este como es un buen reflejo vamos a ponerle 100 glory de todas formas un precio muy barato créanme cantidad 1 y ahí está listo ya están los dos a la venta ahora si cierro a esta esperamos que se actualice y listo volvemos a entrar a la mesa ya no los vemos si vos acá querés cancelar los contratos tenés que meter un ítem a la venta cualquiera como para que te deje cancelarlo eso es así pero ahora si abrimos la mesa normal con la e acá vemos la pistola a 30 glories y el rifle así en glories entonces cuando alguien vamos a simular que alguien viene y me compra por ejemplo esta voz si la voy a comprar yo con mi dinero le doy voy listo me va directo al inventario me descontó de lo que yo tenía encima el dinero ahora ese dinero que pasó nos venimos a un ed y ese dinero va a estar acá si cuando venden algo revisan la mesa en owner inventory y les va a aparecer el dinerito de lo que hayan vendido vamos a ponerlo un poquito más barato vamos a ponerle a 30 vamos a ponerle uno porque esa o se está hace mucho y la verdad que no se vendió a ver convencamos que una voz no tiene mucha utilidad más que para sacar muchísima fibra que puedes querer mucha fibra para venderla si acá hay una mesa en la que se vende la fibra que está por acá es esta mesa la mesa de recursos acá podés tranquilamente vender fibra de hecho ya hay alguien que ha vendido fibra la fibra se paga por 100 100 de fibra te pagan un glory pero guarda que acá la demanda está en menos 6.214 eso porque se la han pasado vendiendo fibra o se han vendido toneladas y toneladas de fibra y la demanda cayó muchísimo entonces es probable que por mil fibra te den un glory porque a ver el n la nps demanda está en menos 6.214 o sea hay que esperar bastante tiempo para que esto vuelva a subir o que alguien empieza a comprar fibra así que fibra por ejemplo ahora no comien a vender porque vas a vender mil de fibra y te van a dar un glory o más también la piel bueno la piel es es algo interesante para vender vos fíjate que por sólo 68 me dan un glory la demanda está en 25.000 el pelaje mira demanda 20.000 a cabo 349 y seguramente te van a dar más de un glory porque la demanda está muy alta así que eso es más o menos como se pueden guiar ahí tienen los precios la cantidad en este caso es la cantidad por un glory o sea por 45 de cuernos de reino te van a dar un glory pero si vos venís a ver a ver la mesa antes de venderlo acá tenemos el cuerno de reino por ejemplo vemos que la demanda está en 800 no está muy alta así que lo más probable que vendas 45 y tienen un glory oa lo sumo 2 entonces esa es la forma de identificar realmente qué ítem conviene vender y cuál no después lo otro que tenemos en el mercado es la mesa porque obviamente tenemos lo gloria encima que hacemos con lo gloria encima los guardamos abajo de la cama los guardamos del ropero no señores no acá hay banco y acá las cosas se guardan en el banco yo tengo 13.000 en el banco entonces lo que hago es directamente pongo acá la cantidad 270 si 270 glories le doy depositar esperamos un ratito que se actualice y listo si deposit ya deposite lo que es 13 mil 700 pero tengo 13 mil 767 glories en el banco esto lo que hace es bueno es una obviamente lo almacenado en el banco se lo puedo transferir a otro jugador pero también lo que hace es cada tanto esto me va a dar intereses no sé exactamente en el saludo cómo está configurado pero cada cierto tiempo voy a recibir intereses y me van a pagar unos intereses por tener en base a la cantidad de glories que tengan cierto más glories tengo guardado en el banco más intereses me pagan por eso es importante guardados en el banco withdraw es para retirar por ejemplo quieres retirar no sé de 7 glory le das a 7 y le das withdraw y listo te lo retira después tiene la opción de transferencias y yo puedo transferir glory coins o elementos la verdad que el evento nunca probé qué onda con la transferencia elemento les soy sincero nunca lo probé de si alguien necesita lo rico en elemento me pide elemento básicamente se lo llevo y punto entonces acá si vos querés transferir glory coin por ejemplo yo le quiero transferir a venon no sea ven o no no porque ven o seguramente tiene moncotón pero a ver dónde está dracar dónde está dracar bueno no lo encuentro pero debería andar por acá ahora vamos a buscar a ramito así que mi compañero rap porque puse rap no sé acá está ramito si yo le voy a transferir a ramito le voy a transferir glory coin le voy a transferir 7 glories y le pongo no sé porque pusieron a esta mandamos un mensajito y le transferimos 7 glories eso va directo a su cuenta y listo así de simple esto intercambiar es para intercambiar glory por elemento realmente creo que no funciona de hecho yo en todos los servicios que lo probé nunca funcionó así que pero supuestamente si vos pones acá exchange glory coins y le pones elemento le pone la cantidad supuestamente te debería cambiar por elemento no les conviene cambiar glory por elemento el elemento se forma bastante más fácil supongo que si les interesa ya haré en algún momento un un mes te comenzamos un tutorial de cómo formar elemento y esto bueno estos son las tribus o sea yo acá lo que puedo hacer es transferirle dinero a una tribu si nuestra tribu de hecho no tiene nuestra tribu no tiene dinero o sea nos no usamos dinero de tribu porque no tengo idea porque el dinero para los dos en realidad así que debería tener un una cuenta de tribu como para tener todo el dinero ahí pero bueno nosotros no usamos y somos especiales pero acá tenés si quieres transferir el dinero de tribu o crearte una tribu y bueno y después están en otro tribu así que ese es lo el uso del banco lo otro que tenemos en los mercados me acaba de llegar alguien quién es quién es este ramito así ramito dónde estás me imagino que no estarás vendiendo mis huevos me imagino no muy bien se fue corriendo no confió mucho no sé qué cagarse a mandar no importa un gran derramito bien lo otro que tenemos en todos los mercados la cosa la casa es el lugar de estar por allá pero ya lo van a ver si están jugando en el server ya lo saben ya lo vieron y si no están jugando en el server es espectacular ya lo van a ver bien el otro que tenemos es este pilar que lo que nos permite es viajar a otros servidores y yo por ejemplo puedo viajar a otro servidor y acá me puede ir a cualquiera de los servidores que están en en arcán en alpha kings si lo otro que es para lo que sirve esto así que por ahí no saben para qué sirve bueno yo les cuento esto es cumple la misma función básicamente que los pilares que los obeliscos e incluso que los cristalitos que los dos de estos que caen vos tenés acá podés poner ítem de tribu guarda que acá si yo pongo cosas acá la ven todos guarda con eso pero por ejemplo si tenés criatura cerca acá lo que puedes hacer es agarrar una criatura que tenga cerca que te lo vamos a mostrar acá y la podés subir entonces vos te vas a otro reino a otro a otro mapa y te aparece el listado acá de las criaturas que tienes arriba y las puedes descargar yo personalmente no lo hago yo prefiero llevarme las criaturas dentro de una criopod en mi cuerpo y listo la otra opción que tenés en la parte de datos acá vos lo que puedes hacer es si vos tenés ítems por ejemplo que pesan mucho si estás en otro en otro mapa y tienes unos ítem que pesan un montón y bueno no te vas a poder llegar hasta tu base con eso bueno lo que puedes hacer es subirlos a datos vos tenés cualquier ítem por ejemplo yo esta lanza me la quiero llevar a otro lado por equis motivos la quiero dejar en datos pongo acá le doy a la lo transfiero y listo esto va a quedar por 24 horas arriba entonces ahora me pudiera cualquier a cualquier mapa y en datos voy a tener esta lanza esto sí es únicamente para mí al igual que criatura si acá no puede acceder absolutamente nadie ni siquiera mi compañero de tribu puede ver esto entonces yo simplemente mueve otro servidor lo arrastro a mi inventario y listo ya lo descargue de datos y lo tengo de nuevo conmigo así que esa fue bueno y hacia arriba está el casino que es tema parte así que no tiene mucho sentido que se les explique pero en esto fue el tutorial para comentarles todos los los tips que pueden llegar a ver en el mercado como manejarse con el mercado como hacer glory coins porque se viene la subasta y va a haber más subasta seguramente después así que estén atentos junten glories porque va a haber dinos muy interesantes para comprar ya se los digo así que por acá lo dejamos nos vemos la próxima me vuelvo a narnia a nuestra carilla base que le hicimos pegada al mercado porque así somos de especialitos pima toma no me mate de casualidad nos vemos la próxima adiós y 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